muchas bendiciones aquí estamos una vez más con ustedes llevándoles algo nuevo algo muy interesante muy edificante solamente déjeme calibrar aquí algunos detallitos para poderle compartir y asegurarme que no se nos vaya a caer la cámara igual que ayer déjeme calibrar bien el asunto y le entramos a lo que va a ser el vídeo del día de hoy bueno estamos por ahí creo que estamos bien nos sobran unas orillitas quiero hablarles por un año hemos estado ayudando a miles de personas prácticamente yo creo que sobrepasan los 7 millones de personas que han hecho el super licuado y uno de los ingredientes claves en el super licuado es el agua yo tengo un serio problema yo les conté a ustedes que perdí mi olfato massachusetts es un estado muy frío y cuando llegué aquí yo no sabía que uno no se podía bañar y salir a la calle con el pelo mojado y cuando usted sale a la calle con el pelo mojado acá pues se le congela y así pues fue como me fui resfriando y agarré una infección pues aquí en mis fosas nasales eso se convirtió como en una sinusitis y yo perdí el olfato cuando lo recupere el ajo para mí tiene un olor un hedor mejor dicho o sea llena de mal quizá diez veces más de lo que le puede llegar a usted y entonces pues hemos estado estado viendo tal vez lo paso en pastillas igual lo paso en píldoras igual lo lo cocinamos y el mismo problema pero entonces viendo todas las propiedades que el ajo tiene entonces yo dije bueno vamos a estudiarlo y cuando me puse a estudiarlo bendiciones a todos los que ya se están conectando aprendí bastantes cosas sobre el ajo que nosotros no no debemos de ignorar hay gente que dice yo como mucho ajo porque es bueno perfecto pero lo que le voy a compartir usted tiene que saberlo porque no solamente es comer ajo tiene que saberlo y preparar y quiero compartirle un montón de beneficios grandes beneficios de el ajo bendiciones a la gente que ya se está conectando desde colombia y de otros lados bueno varios estudios han demostrado que puede reducir la inflamación usted sabe que esta enfermedad que nos ha estado azotando se caracteriza por inflamar nuestros órganos y por eso es que el ajo funciona tan tremendamente y especialmente para fortalecer nuestro sistema también ayuda con los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol LDL en personas con diabetes tipo 2 debería decir ahí y también puede ser muy eficaz para reducir la presión arterial eso es una de las cosas súper importantes de el ajo hipócrates que esto va hasta hay antes de que comenzaran los médicos los doctores que conocemos ahora que fue como el padre de la medicina moderna lo prescribía desde aquellos tiempos para tratar problemas respiratorios problemas digestivos y problemas de fatiga y póngase a pensar desde cuándo este producto viene funcionando se ha confirmado que el ajo incrementa las defensas se recuerda que en el vídeo de ayer hablábamos de las células b y las células t esto es buenísimo y mejora es más allá lo mencionábamos como uno de ellos pero ahora se lo quiero tratar solamente por aparte y mejora la respuesta del organismo ante posibles ataques dice de virus y de bacterias y otra cosa importante sobre el ajo dice que ayuda con infecciones respiratorias y ayuda a combatir la tos también como un prebiótico para alimentar las bacterias buenas en su tracto digestivo de todas estas propiedades medicinales dice que el ajo es responsable sea lo lo que es responsable de todos estos beneficios es lo que se conoce como la alicina que mire que interesante se dice que la alicina no está en el ajo como tal sino que es el resultado de que dos de sus componentes sustancias del ajo la alicina y la alinaza entran en contacto estas dos partes y se encuentran en el ajo la alina y la alinaza y cuando estas dos entran en contacto se forma la alicina y ahí es donde vienen los grandes beneficios de el ajo 7 dice que es producto de la reacción que se produce al picar o machacar un diente de ajo crudo escuche bien y luego también masticarlo cuando usted lo pica estas dos sustancias antes mencionadas la alina y la alinaza se juntan y generan la alicina pero dice que desaparece la alicina si echamos el ajo inmediatamente en la olla o en la sartén donde lo vamos a cocinar entonces aquí debe de entender usted que hay gente que dice yo lo frío bien para que se le vaya el mal olor no ahí matamos el objetivo del ajo número 8 verdad y claro ahí dice usted el error en las prisas el calor neutraliza la alicina y hace que el ajo pierda todas sus propiedades entonces no es recomendable hay gente que dice yo lo pongo a hervir y hace poco estaba en una de las competencias aquí desde el canal unos muchachos haciendo el ajo pues hervido lo ponían a hervir lo echaban en un recipiente le echaban diferentes salsas limón lo meneaban así se lo comían casi el vasito entero y según ellos pues estaban ingiriendo una gran cantidad de alicina pero esa se pierde cuando nosotros no hacemos bien el asunto entonces aquí le estoy dando cómo es que debe de funcionar 9 dice que basta un minuto de microondas para desactivar todas esas propiedades que el ajo tiene por suerte dice que un simple cambio en la cocina sirve para conseguir que no sea así y de paso dice ahorrarse el fuerte aliento que deja comer el ajo crudo el truco consiste en tener paciencia una vez que se ha picado o triturado el ajo hay que dejarlo al menos 10 minutos de reposo antes de cocinarlo incluso si se consume crudo se debería de dejar ese tiempo porque en ese tiempo se fusionan las partículas de esas que le dije y aparece la el famoso ingrediente ese responsable de tantos beneficios con 10 minutos dice que se genera una elevada cantidad de alicina y no toda desaparece al exponer el ajo al calor entonces aquí es donde viene el famoso licuado porque el licuado es exactamente eso lo machacamos se fusionan se genera la alicina no pasan 10 minutos sino más tiempo y usted ahí está bueno cada día tomándose 3 cucharaditas y por eso es que esto funciona tan poderosamente entonces me va entendiendo ahora cómo es que funciona el licuado por eso es que es tan bueno otra forma de beneficiarse dice de todas esas propiedades es también aumentar la cantidad de ajo que se echa en los platos que pasen por fuego la ecuación es simple más ajo más alicina más ventajas pero llega un momento en que uno come tanto que quien lo tolera porque la verdad nosotros en la casa bueno vivimos tres mi esposa mi hija yo y la verdad es que cuando ellas comen ajo en un restaurante italiano o en otro lugar desde el momento en que vienen por la puerta yo ya lo detecté y es complicado para mí eso y tan bueno que es el ajo entonces aquí tenemos dele gracias a dios usted que no tiene el problema que yo tengo ahora en que más nos ayuda el ajo vamos a ver bueno el tema de la gastritis yo ya les dije si ustedes tienen gastritis o tienen algún problema de verdad de úlcera usen antiácidos para poder tomarse el batido el licuado en que más ayuda el ajo el ajo número uno dice que levanta el sistema inmunológico exactamente lo que andamos buscando con esta enfermedad diabólica dice que reduce la presión de la sangre reduce el colesterol malo mire qué beneficio qué bendición el ajo y cuánto vale una cabeza de ajo por el amor de dios eso es barato cuatro mejora el funcionamiento del cerebro cinco aumenta los años de vida seis mejora el desenvolvimiento físico desintoxica esto es bien importante porque cuando por eso es que yo les he dicho a ustedes que este este licuado el batido es tan bueno tanto antes de que llegue la enfermedad diabólica eso o durante la enfermedad diabólica o aún después de la enfermedad diabólica en los tres tiempos este licuado es buenísimo por el ajo y la cebolla cuando funcionamos el ajo la cebolla morada el limón la miel el orégano y todo eso cúrcuma todo lo que le metamos entonces allí es donde verdaderamente nuestro sistema se revoluciona sistema inmune entonces dice que aparte de esto bueno el cuerpo queda intoxicado verdad de tantos medicamentos que no comimos lo suficiente que no dormimos lo suficiente que nuestro sistema digestivo se desbalanceó entonces el cuerpo se intoxica y entonces importante esto ayuda a desintoxicar fortalece los huesos para aquellas personas que verdad tienen miedo de padecer de osteoporosis cuando estén grandes pues buenísimo ayuda con infecciones porque es un antibacterial y es un antivirus como lo vamos a decir dentro de un ratito dice que acaba con alergias ayuda hasta con el dolor de dientes ayuda con la digestión mire que poderoso el ajo reconocido por vencer gripes vence catarros como que nada y ya sabemos verdad vence otros demonios que están apareciendo ya usted sabe el nombre 14 es potente en cuanto a propiedades médicas y dice que es un buenísimo anti inflamatorio purifica la sangre es antibacteria antivirus o sea que más le podemos pedir al ajo y es tan sencillo póngase a pensar una cabecita de ajo todo el beneficio que le trae a nuestro organismo los dejo con ese consejo Dios me los guarde a todos allá en Latinoamérica Sur Centroamérica Norteamérica la gente que nos ve en Europa Dios me los bendiga a todos y no se le olvide no se le olvide ahí le dejo un detalle bien importante váyase a Luis Morales Ministries a YouTube y por favor suscríbase váyase a mi Facebook a barra pleca Luis Morales Ministries y démele like y váyase hay alguien de Boston sintonizando váyase a mi Instagram a arroba Luis Morales Ministries y sígame y se lo vamos a agradecer y por favor ahí están otras otros detallitos de contacto pero por favor texteme verdad no tenemos tiempo para atender llamadas Dios me los bendiga a todos Dios me los guarde seguimos compartiendo hoy esta noche tenemos una poderosa vigilia donde vamos a estar dándole gracias a Dios hoy hace un año que a mi esposa le quitaron los tubos y vamos a estar haciendo una vigilia esta noche a las nueve y media hora del este y dándole gracias a Dios no solamente porque mi esposa pudo vivir Dios le dio tiempo adicional verdad que no permitió que se muriera bendiciones a Guayaquil sino que le conservó la vida pero así también a miles de personas más así de que hoy vamos a darle gracias a Dios por haber habernos dado más vida a mi esposa a mí y a miles de otras personas bendiciones y hasta pronto a mí y y y y y y y y